Puebla obtuvo un nuevo récord Guinness, con 16.000 globos de Cantoya lanzados al aire, los cuales durante nueve meses fueron fabricados por personas discapacitadas. Un conglomerado de 10.500 personas se dieron cita en el Fuerte de Guadalupe, a fin de ser testigos de este reto poblano en beneficio de personas vulnerables de la entidad. Sobre todo eso nos da mucho orgullo, primero hacer del conocimiento público que cada uno de estos globos fue fabricado por una persona con discapacidad. Eso es algo que nos debe motivar a todos y generar conciencia de lo que son capaces de lograr cuando se les da una oportunidad y creo que este récord es por ellos. Este evento es para ellos, para generar conciencia en la discapacidad y sobre todo entender el potencial que tiene cada una de esas personas. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.